Y yo llegué a tu casa temblando del miedo Y te pedí el perdón que yo nunca concedo Te confesé que no conseguí reemplazarte Y te detendí tu alcoba después de besarte Tus besos eran soles mis manos puñales Tu sonrisa y la mía se dijeron te quiero Y brotaron las frases poco tradicionales En una mujer libre y un hombre soltero Y esa fue la noche más linda del mundo Aunque no durara tan solo un segundo Al no me arrepiento porque aquel momento Lo llevo grabado en mi pensamiento Y esa fue la noche más linda del mundo Aunque no durara tan solo un segundo Que no me arrepiento porque aquel momento Lo llevo grabado en mi pensamiento Tu lecho en mi memoria de amigos y a viejos El reloj de pared y la puerta de espejos Nos dieron otra vez a los dos reflejados Cometiendo uno a uno nuestros siete pecados Me bebí de tu cuerpo la pal y la savia Con una mezcla extraña de amor y de rabia Primero nos amamos y luego lloramos Y al final por exceso de amor Y esa fue la noche más linda del mundo Aunque no durara tan solo un segundo Al no me arrepiento porque aquel momento Lo llevo grabado en mi pensamiento Y esa fue la noche más linda del mundo Aunque no durara tan solo un segundo Que no me arrepiento porque aquel momento Lo llevo grabado en mi pensamiento La noche más linda del mundo La he pasado yo contigo Que noche, que noche, que noche Nunca la olvido Te confesé que no, no conseguí reemplazarte Porque al fin me he dado cuenta Que nunca podré olvidarte La noche más linda del mundo La he pasado yo contigo Que noche, que noche Nunca la olvido Tus besos eran soles Mis manos puñales Y brotaron las frases Poco tradicionales esa noche La noche más linda del mundo La he pasado yo contigo Que noche, que noche Nunca la olvido ¡Vaya! ¡Ay! 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 La noche más linda del mundo la he pasado yo contigo Que noche, que noche, nunca la olvido La puerta despejó, nos vio reflejados Cometiendo uno a uno nuestros siete, 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 siete pecados La noche más linda del mundo la he pasado yo contigo Que noche, que noche, nunca la olvido La última noche que pasé contigo la llevo guardada como fiel testigo Aquellos momentos en que fuiste mía, ay que divinos La noche más linda del mundo la he pasado yo contigo Que noche, que noche, nunca la olvido Ahí está Alberto Santiago, uno de los grandes clásicos de la salsa La noche más linda del mundo Ahí La noche más linda del mundo la he pasado yo contigo La noche más linda del mundo la he pasado yo contigo Que noche más linda del mundo la he pasado yo contigo La noche más linda del mundo la he pasado yo contigo La noche más linda del mundo la he pasado yo contigo Que noche más linda del mundo la he pasado yo contigo